Ya viene la hora de todo y de cero, con lo último del UPC y lo más importante del boxeo El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder Las peleas más feroces, te vamos a traer Desde el octágono hasta el ring, toda la acción Con análisis de experto y la mejor narración Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina En cada episodio la emoción se avecina Entrevistas exclusivas, campeones a hablar Historias de superación te van a inspirar Jorge Geo al mando en el mundo del combate El cerebro en los deportes, el mejor escaparate Ya viene la hora de Jorge Geo, con lo último del UPC Y lo más importante del boxeo El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder Las peleas más feroces, te vamos a traer La primera en la hora, Jorge Geo, con lo último del UPC Y lo más importante del boxeo El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder Las peleas más feroces, te vamos a traer Desde el octágono hasta el ring, toda la acción Bueno señores, las peleas más feroces y los análisis más dulces Ojalá que sean muy dulces Gracias a todos por estar conmigo Gracias por acompañarme Gracias por no dejarme solito Seguimos analizando los ecos de la noche UPC Y la pelea de Canelo Y qué mejor hacerlo con una persona que yo respeto mucho Una persona que es un juez Un hombre que ha sido juez para peleas de boxeo Y para peleas de artes marciales mixtas Y estamos hablando del hermano y amigo Esteban Franco Un hombre que desde su tierra Ha vivido intensamente esta carta de amor Una carta de amor por un lado de MMA Y también me imagino unas letras de cariño De parte del Canelo Álvarez Cuéntame, primero antes de hablar ya de las peleas Esteban, como mexicano Qué significa que la UPC haya dedicado este evento Nunca antes visto No sé si apreciaste las gráficas, las películas Todo el evento Y también luchando con el Canelo por esta fecha Qué te parece que México ha estado al frente de todo esto Qué tal Jorge Buenas noches, gracias a ti Y a tu auditorio por recibirme nuevamente Es un gusto enorme siempre estar aquí contigo A mí me gustó mucho Creo que fue un evento único UFC, Dana White lo comentaron Va a ser uno de uno Lo vamos a hacer Es una cartita de amor para México Y creo que les quedó muy bien La verdad, creo que les quedó muy bien Más allá del tema de cómo se desarrollaron las peleas Y los resultados, etcétera Creo que las gráficas y lo que presentaron en la arena Fue algo bastante digno, la verdad Básicamente ¿Quién tú crees que ganó una noche? ¿Ganó UFC o ganó Canelo? En términos de visión De visión, híjole Yo En México, ¿qué tú crees que la gente apreció más? ¿No ha hecho UFC o Canelo? No, la verdad es que Ya es la costumbre de las peleas de Canelo Pero comercialmente hablando A lo mejor en el ¿Cómo te puedo decir? Como En el área latina O en el público latino en Estados Unidos Yo Yo Creo Sinceramente que UFC Bueno Ganó UFC para los mexicanos de Estados Unidos Y ganó Canelo para los mexicanos de la República Mexicana Sí, sí, sí Estoy casi seguro de eso Interesante Bueno, vamos a comenzar hablando de las peleas Mi querido juez Y quiero comenzar hablando De la pelea más mexicana La más importante Alexa Grasso Y sé que tú conoces muy bien Todo lo que pasa en la MMA de México Alexa Grasso Contra Valentina Shekchenko Y hay que decirlo sin que nos quede nada por dentro Que se fue a un solo lado Creo que Valentina ya no es la misma de antes Pero fue muy inteligente Utilizando el judo Utilizando las llaves Para mantener Alexa en el piso Siete take down En toda la pelea Y creo que tal vez La mejor descripción La dio Diego López Cuando dijo Alexa se quedó congelada ¿Qué crees tú que le pasó A Alexa Grasso? Mira Yo creo que Lo que le pasa A los No voy a decir que a todos Pero por ejemplo Alexa Lo que en su momento Le pasó a Brandon Etcétera Yo creo que fueron víctimas De su propio éxito Tienen Este Tienen esta atención Tan avasallante Hacia ellos Que empiezan Creo yo Que a perder el foco A ver También Tenemos que dejar Algo bien en claro Valentina Shekchenko Sin temor A equivocarme Va a estar Entre las mejores Tres de la historia De peleadoras femeninas A nivel mundial En el MMA En el MMA O sea No perdió contra cualquiera Esa es una realidad No perdió contra cualquiera Pero lo que sí me sorprendió Fue No quiero decir Lo poco que hizo Más bien Lo poco efectiva Que fue Fue muy poco efectiva Alexa Grasso Por lo mismo Que tú acabas de decir Valentina Shekchenko No la dejó hacer En lo absoluto Yo me imagino Que en el campamento A Valentina Lo que estaban Entrenando A nosotros Nos importa Un sorbete El dar una buena pelea Lo que tenemos que hacer Es garantizar El campeonato Ya después Será lo que será Pero ahorita Lo que tenemos que hacer Es agarrar el cinturón Y sobre todo Sabiendo que Alexa Lo que mejor tiene Es el boxeo Esa capacidad De striking No le dio tanto espacio Para utilizar las manos Pero me sorprendió Me parece a mí Que la esquina de Alexa Fue bastante En ningún momento Tanto en Alexa Como en esquina Hubo ese sentido de urgencia De que Estamos perdiendo Tienes que salir A bachar todo Por el todo O sea Me parece a mí Que fueron muy Muy lentos En el reaccionar En la pelea Esteban Yo creo que también Pasa Cuando los equipos Sienten ya Como esa confianza No, no, no Quiero Fartar de respeto Para nada Al equipo de Alexa Porque Veía muy bien Con su papá Y con su tío Que les mando un saludo Pero Creo que Fueron víctimas De lo mismo O sea Ellos no No tienen No tuvieron ese sentido De urgencia Bueno Aparentemente O no se los pudieron Comunicar Y ahí Es cuando Posiblemente No estoy diciendo Que eso esté pasando Pero posiblemente Sea como la llave Para un peleador De hacer algún tipo De cambios Entonces Son errores Son errores Para mí Fueron errores Pero te voy a decir algo Jorge Yo creo que Esa noche en particular Por más que hubiera Que hubiera tratado De ajustar a Alexa No lo iba a alcanzar ¿Por qué? Porque Valentina estaba Lista para hacer Una Una pelea pesada Una pelea incómoda Para él Era una pelea incómoda Al menos que Alexa Pudiera de alguna manera Como noquearla Etcétera Pero Yo Acomovía a Valentina En su condición física Esa noche La verdad es Que yo Sinceramente pensé Que no No había Suficiente a Alexa Que le ganara En esa noche en particular Se veía muy bien Te pregunto una cosa Porque me han dicho Varias personas Esta es la segunda noche O tercera noche Que hay Por empresa Generalmente En noche Cuando sacamos El repaso De lo que le pasó A los mexicanos No les fue bien Es decir Hubo buenas actuaciones Como Raúl Rosa Muy cerrada La victoria De Lessie Boy Pero mira La pedrota De Seljuwer Duele La derrota De Yasmín Jauregui Creo que Yasmín tiene que Replantearse muchas cosas En su carrera Porque esta es Otra derrota Pero más que convincente En fin Hubo varios peleadores mexicanos Que Seljuwer En fin ¿Qué crees tú? ¿Qué es que Sienten demasiada presión Por impresionar a los compatriotas? ¿Por vivir A la altura del momento? ¿Qué tú crees que le pase Por la mente A estos peleadores mexicanos Que no? Le pasó a Brandon Moreno Le pasó a Brandon Moreno ¿Qué tú crees que está pasando bien? Jorge Fíjate que Antes de pasar A la respuesta De tu pregunta Yo quiero Primero Iniciar Con una pregunta Hacia ti Si tú te acuerdas O inclusive Tu público De las Las carteleras Que han hecho De O sea De mexicanos Hacia el mundo Per se O de latinos Históricamente No les ha ido bien O sea Salvo Alguna cartelera Por ahí No les ha ido bien Pero Creo que La penúltima La penúltima Vez Que vino UFC a México Fue un desastre Que fue cuando Perdió Brandon Moreno Caín Velásquez Perdió En la arena En México Contra Verdun Entonces Históricamente No les Al mexicano No le ha ido bien Grupalmente Hablando En una cartelera Y yo creo Definitivamente Que es Es la presión Pero también Te voy a decir Algo Y no No voy Sin tratar De ser hirviente Pero Yo creo Que al final Del día México Todavía no está En el nivel Que la UFC Necesita No propiamente Quiere Pero México No está En el nivel Que la UFC Necesita todavía Y es cuestión De irlo De De irlo Desarrollando Propiamente Porque Yo te puedo Decir Ok Ellos están En el mercado Americano Son peleadores Americanos Lo que tú Quieras Pero Cuando O sea Cuando habíamos Visto Una noche Te voy a poner La otra potencia A nivel mundial De la NMA Que es Brasil Cuando hemos visto Una noche Brasileña Que la Que vengan Con toda esa Parafernalia Etcétera Porque Creo que El mercado Brasileño Se lo merece Yo Y te lo voy a Yo soy mexicano Pero Yo te diría Yo creo que El mercado Brasileño Se lo merece Todavía más Que nosotros Sin embargo Nunca Bueno No me ha tocado Ver que lo hagan Como tal Si Si han ido A Brasil Etcétera Pero Lo que pasa Yo entiendo Lo que pasa Es que aquí Andrés Tú tienes que También Esteban Perdón Hacer buscar Yo siento Sí Es una carta de amor Pero aquí Un filón comercial Lo que representa El 14 de septiembre Lo que representa El 5 de mayo Lo que ellos han visto Y siento Yo que ellos Están también Y esto es lo que He hablado con varias personas ¿Cuántos 5 de mayo Le quedan a Canelo? Le quedarán 3 4 ¿Cuál es el otro Peleador mexicano Que puede hacer Lo que hace Canelo Un 5 de mayo? ¿Y cuánto puede crecer La UFC En 4 o 5 años? Esteban Esta gente Son muy inteligentes Y trabajan a futuro Esta gente Ya es la segunda vez Que celebran Un 5 de mayo Una cosa De independencia mexicana Y esta gente Quieren llevarse La fecha Recordarás tú Que la vez anterior Canelo se demoró Y tuvo que pelear Un poco más atrás Porque ya UFC tenía La Timo Vilarina Ahora Ellos tenían Y ellos preguntaron Canelo va a pelear Le dijeron no Ah bueno Vamos para la esfera Y dejaron La Timo Vilarina vacía Después se enteraron Que tres meses antes Ya Alegeymon Tenía separada La fecha para Canelo Eso es lo que molesta A Dana White Y todas estas cosas Pero ellos lo que están esperando Sembrando una semillita Porque saben que Ahora mismo Después de Canelo Hablaremos de Canelo No hay otro peleador mexicano Que sea capaz De galvanizar Un poquito De llenar Que se yo Pero ahora mismo No se ve Lo que te quiero decir Es que esto no va a parar Esteban Esto Ellos van a seguir Y van a seguir Y van a seguir Y va a llegar el momento En que al menos En esta parte Ellos le van a robar La fecha Al boxeo mexicano A no ser que aparezca Otra figura importante No se vean No se vean